¿Qué pasa Trofe Hunters? Sony finalmente anunció los juegos de PlayStation Plus esencial para agosto de 2024, y como viene siendo habitual en el canal, vamos a echarles un vistazo rápido a los juegos, a sus trofeos y a lo importante, la dificultad y el tiempo necesario para conseguir el platino. En esta ocasión empezamos con LEGO Star Wars The Skywalker Saga, el cual estará disponible tanto en PS4 como en PS5. El juego no tiene CrosSafe, y por lo tanto tampoco Autopop. Este es sin duda alguna el juego de LEGO más grande jamás creado, ya que en el podrás jugar a las 9 películas de la saga. El platino es bastante fácil, pero como podrán imaginar no es un juego de 20 horas, ya que tendrás que dedicar alrededor de 90 horas para conseguir todos sus trofeos. Como es habitual en los juegos de LEGO tendrás mucho que grindear y coleccionar. El siguiente juego es Five Night at Freddy's Security Breach. Este juego estará disponible tanto en PS4 como en PS5, pero por desgracia para nosotros, tampoco contará con CrosSafe, y como ya sabes, tampoco Autopop. Este es un juego bastante fácil, teniendo una dificultad alrededor de 3 de 10, y en el cual habrá que invertir unas 20 horas si quieres conseguir todos sus trofeos y el platino. Es posible conseguir todos sus trofeos en una única partida, pero ten en cuenta que el juego tiene varios trofeos perdibles y unos cuantos coleccionables. Por último tendremos disponible el Ender Lilies, juego que solo estará disponible para PS4. Es un platino desafiante la verdad, pero nada que no puedas conseguir. En cuanto a sus trofeos es posible conseguir el platino en una única partida, a pesar de que es necesario ver los 3 finales del juego para conseguir dicho platino. Esto no significa que tengas que completar el juego 3 veces, ya que puedes decidir que final quieres. No tiene trofeos perdibles, pero si bastantes coleccionables. Y estos son los juegos que tendremos disponibles a partir del 6 de agosto para los suscriptores de PlayStation Plus Essential. Recuerda que aún estás a tiempo de añadir a tu biblioteca los juegos de Borderlands 3, NHL 24 y Among Us hasta el 6 de agosto. Personalmente creo que este mes es bastante decente, con títulos que nos darán una cantidad interesante de horas de juego y diversión. Un juego de plataformas como lo son los LEGO, Ender Lilies el cual es un metroidvania top, top donde los haya y como no, un título de una saga tan aclamada como lo es Fight Night at Freddy. Ahí lo dejo. Y dime, ¿qué te parecen estos juegos? ¿Cuántos vas a intentar platinar? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Espero que les haya resultado útil este contenido, gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo Trophy Hunters.